En la casa de mi abuela A las 8 de la noche mi abuelita duerme ya Los ratones muy contentos salen todos a bailar Se levanta a medianoche mi abuelita en camisón Aparece en la cocina cuando suena el acordeón Todos bailan esta polpa al derecho y al revés Los ratones con las patas y mi abuela con los pies En la casa de mi abuelo hay un árbol de limón Otro árbol de naranja y una cueva de ratón La 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 la...